Hablando con el Pastor, con el Padre Alonso Salcedo Gómez, dirige Giovanni Alfonso Lora. Sean bienvenidos a este programa Hablando con el Pastor. Es la oportunidad que tenemos para crecer en la fe, para conocer y amar a Dios. Si hay dudas en la fe, si hay muchas cosas que no entendemos de la fe de la Iglesia, esta es la mejor oportunidad para que la conozcas. Que este sea un espacio para todos, para descubrir la fe, en este tu programa Hablando con el Pastor. Cordialmente invitados todos los viernes a partir de las 3 de la tarde por CNS Jumbo Canal 22, Cable Operador, Legón Comunicaciones y por nuestras redes sociales, Facebook y Youtube. Lo esperamos. Que alegría amigos, de nuevo en CNS Jumbo Canal 22, en este su programa Hablando con el Pastor. Con nuestro sacerdote amigo, el Padre Alonso Salcedo Gómez. De aquí en la parroquia de San Antonio, María Claret del municipio de Jumbo. Bueno, un saludo para ti Giovanni, para todos los que nos siguen por el canal, por las redes sociales. Hoy es un tema sumamente delicado, donde tenemos que ver a la Iglesia, no como la que rechaza a los no casados. Al contrario, la Iglesia busca la santificación y lo llama a vivir en la gracia de Dios. Por eso compartiremos sobre todo lo del matrimonio y los que no son casados, también tienen esa bendición de Dios. ¿Cómo verlo desde la parte conyugal, para que ellos no se sientan excluidos de la gracia de Dios? Padre, he estado analizando mucho lo que es la vida de castidad entre José y la Santísima Madre María. Y obviamente que el contexto de lo que ellos, de la vida en pareja, es de un hombre que se casa con María, pero llevan una vida de castidad, que es lo que a muchos hermanos les cuesta creer, de que María y José no tuvieron una vida conyugal como tal, fue una vida más espiritual. Y leía yo, y apoyándome mucho en el padre Luis Toro, donde él tocaba el tema de lo que es la genealogía de José. Y nos encontramos, padre, en la genealogía de José, y permítame que lo miremos aquí antes, para que usted nos dé una explicación teológica, ya hablando de la última parte, donde dice que, y vamos al punto donde dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Se está hablando que es muy completa. Cuando se habla de la genealogía de Jesús, hacen la claridad, Julano, hijo de tal, o padre de Julano y el resto de hermanos. Pero cuando llegamos al tema de José, dice que Jacob engendró a José, esposo de María, y no dice que Jesús fuera hijo como tal, ni que tuviera más hijos. Dice, Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. Y ahí también podríamos decir, que si María hubiese tenido más hijos, hubiera dicho, de María la que nació de Jesús, y sus demás hermanos. Podemos decir, padre, basado en esto, que hay una vida de castidad ante José y María. Claro, Giovanni, mira que Mateo, que es el único que cuenta la genealogía de Jesús, quiere hacer ver toda la descendencia de Jesús, llegar hasta José. Y fíjense, tú lo decías ahora, no nos habla de los hijos de María, ni los hijos de José, porque ahí termina ese momento de la genealogía, y quiere mostrar Mateo que esa consagración, tanto de María como de José, porque ambos recibieron el llamado de Dios. José, el arcángel, se le aparece a María, y también José, en el sueño, recibe esa misión de ser el padre. Más ellos, digámoslo así, consagran toda su vida espiritual, su castidad, para cumplir la tarea de ser padres, los padres de Jesús. Padre, pero volvamos al tema, y permítame que sea reiterativo, porque esto tiene que quedar muy claro. Y es difícil de entender, entonces yo sí pienso que para Dios no hay nada imposible, y eso lo está en la Biblia. ¿Por qué a veces resistir a creer que Dios designó por profecía lo que iba a ser el nacimiento del Nazareno, y ese papel que iba a desempeñar José y María dentro de esta vida marital? Y mucha gente no entiende, bueno, ¿cómo así? Jesús es Hijo de Dios, José lo acepta. ¿Cómo es posible que convivan y no tienen relaciones? Para que ahora llevemos esta misma situación a lo que es la vida actual de muchas parejas, y que por temor o por un malentendimiento de que la doctrina de los no casados no asistan a la iglesia, Padre. Claro, porque a veces el pensamiento es solamente en lo relacionado a la parte sexual. A veces no se puede creer que en pareja se tenga un voto de castidad, que se puede hacer totalmente. ¿Por qué? Porque lo relacionado a la pareja no solo se reduce a la parte sexual, es una parte de la pareja, mas no es el fin. Entonces, el creer que una pareja que vive castidad, que vive juntos en una misma casa, y muchas personas no creen que puedan vivir la castidad, que no puedan dominar esa parte. Entonces, hay muchas parejas y yo como saberdote he escuchado cómo viviendo en el mismo lugar guardan castidad. Y algún día lo dije, esas personas que no son casadas viven juntos en unión libre y guardan castidad, a veces son mejores que las casadas, porque viven en más armonía, en más amor que las que son casadas. Entonces, la iglesia mira con ojos a esas parejas no casadas, las invita a vivir en ese camino de castidad, de amor mutuo, y cómo ellas puedan sentirse amadas por Dios, ¿cierto? No rechazadas, que Dios no las escucha, que están cometiendo un pecado muy grave, entonces se excluyen. Entonces, yo no voy a la iglesia, yo no oro, porque estoy viviendo en unión libre. Cuando cada uno, la pareja sabe de qué manera está viviendo. Hablamos de nuestra cámara, padre, y yo le he planteado a usted, y es el tema de la fornicación. Y la fornicación nace en el momento en que es la relación íntima. Si no hay relación íntima, no hay fornicación. Estamos de acuerdo. Entonces, ¿cómo entender que a los ojos de muchas personas, saben que esas parejas viven juntos? Están fornicando y le niegan muchos derechos en la parte religiosa. Y usted me hablaba de dos pecados. Hagamos claridad en ese sentido. Yo no siendo una persona teológica, yo diría, conviven, pero no fornican. No hay pecado y ellos pueden perfectamente conmigar. Pero usted me ha hablado ya de lo que es el público. Entonces, como que hagamos esa diferencia para que haya claridad en mucha gente en qué estado está su vida espiritual con la iglesia. Bueno, Giovanni, existe en la iglesia el pecado de fornicación, de unión libre, que la iglesia invita a las parejas a buscar la gracia de Dios. Pero seguramente lo encontramos en muchas parejas, muchas limitaciones. Una de ellas, el esposo no quiere casarse. Sí, hay unas limitaciones porque el esposo, el esposo es casado por la iglesia y entonces no puede casarse. Esas limitaciones que se encuentran, entonces es juzgada, decíamos ahora unión libre, están en pecado. Entonces, te decía ahora que existe el pecado privado y el pecado público. Puede ser que vivan juntos, y lo dijimos ahora, viven en castidad. Viven como hermanos y no creamos que eso es imposible. Eso es posible. Seguramente tienen sus hijos, sí, pero decidieron en un momento de su vida separarse, viviendo aún bajo el mismo techo, pero viven en ese respeto, en esa armonía, en ese amor. Ahora, entonces, ¿cuál es el pecado privado? El de ellos, es decir, propiamente de cada persona. Ellos saben que están bien a los ojos de Dios, que no están fornicando. Viviendo bajo un mismo techo, no están cometiendo pecado. Y vivir en una misma casa no es pecado, porque vivir muchas personas en una casa no es pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado público? Las demás personas. ¿Por qué? Porque los demás están viendo y dicen, ellos viven juntos pero no se han casado. Y están comulgando. Entonces, ahí viene el pecado público. Lo que están viendo los demás, el señalamiento, y que eso causa escándalo. Entonces, por eso la iglesia invita a esas parejas que han tomado la decisión de separarse de cuerpo, pero viven juntos, bueno, a llevar una vida. Incluso la iglesia puede permitir la confesión, y esa confesión se llama confesión bajo condición. Es decir, la persona dice ante el galerote, yo vivo en la misma casa, pero no fornico con él, o con ella. Ah, bueno, puede descomulgar. Pero en el momento en que caiga, el sacramento pierde, ¿cierto? Total. Puede comulgar. Ahora, ahora, siempre la iglesia recomienda, esta persona vive en tal parte, la conocen, entonces va a la misa y comulga. Entonces, la ven comulgando, provoca el escándalo. Ese es el pecado público. Ay, ella está comulgando y vive con ese señor, porque la gente no sabe lo que... Entonces, por eso la iglesia recomienda, puedes hacer una confesión bajo condición y procurar comulgar en un lugar, digámoslo así, no público, o público, pero que no, para que no genere el escándalo, la murmuración, porque eso también va a afectar mucho a la persona, ¿se lo entiende? O sea, la persona se va a sentir señalada de que los otros le estén condenando y sin saber por qué, ¿cierto? Ellos no saben la razón por la que sí está comulgando. Y aquí se me hace, meditando, padre, lo que usted decía, pienso que es de alguna manera también hacer una ofrenda a Dios, porque ser capaz de tener una convivencia con el sexo opuesto y ser capaz de no caer en la tentación de la fornicación, ante los ojos de Dios tiene que ser bien visto, es como el que hace el ayuno, esa persona hace ese ayuno a la carne. Entonces, pienso yo que entraría entre un amor pasional a un amor espiritual ante los ojos de Dios. Y yo pienso, pero viene la otra, padre. Cuando hay gente que no tiene claro esto que estamos hablando, tienen una vida marital, pero fornican y comulgan. Ahí ya es el pecado. Ahí ya entra precisamente el pecado y un pecado grave, pecado mortal. ¿Por qué? Porque se está viviendo en el desorden tanto sexual, ¿cierto? Entonces, ahí es donde la persona se ve privada de la comunión. ¿Por qué? Porque comulga en pecado, ¿cierto? Y fuera de eso comete sacrilegio. O sea, son dos pecados cuando uno comulga en pecado, en pecado de fornicación. Y viene otro, padre, otro escenario bastante complicado. Y es de los casados o casadas, pero tienen un amante. Entonces, mire que ahí se están conjugando. Listo, son casados, pero en el momento que tienen un amante están fornicando. Están haciendo exactamente lo mismo que las parejas libres, de unión libre. Y entonces, ahí que piensa la sociedad. O sea, esa persona tiene que renunciar a ese amante o a esa amante, confesarlo y no volverlo a hacer. Porque si lo hace, entonces estaría el mismo pecado a los que están juzgando, a los que están en unión libre. También es posible eso. Y eso sucede muy a menudo en nuestra sociedad. Claro, ahí viene el pecado público, ¿sí? Que está bien, a los ojos de la gente está bien. Pero el pecado privado está mal, porque sabe que está siendo infiel totalmente. Entonces, ahí como que se cambian los papeles. Ya es el pecado privado que sabe, yo estoy obrando bien, pero el pecado público piensa que estoy bien. Entonces, me ven comulgando y pues nadie va a decir nada porque es casado. Pero está cometiendo el pecado de adulterio con otra persona. Bien, entonces, para concluir, Padre, que en ambos casos, la invitación es a tener la capacidad de brindar, digamos, ese sacrificio de llevar una vida casta, de no dejarse arrastrar por las pasiones y poder llevar una vida en Cristo. Finalmente, también implica, Padre, que por la circunstancia que sea, también nace un amor espiritual, de la que pienso yo, y si estoy equivocado, pues Padre me lo dice, y es que José y María nos dieron ese ejemplo, de ese amor espiritual, de ese amor que es capaz de amar sin llevar a una vida de fornicación. Como muchos sacerdotes de nuestra iglesia que llevan una vida casta y que no es fácil para todo lo que brinda el mundo. También pienso, Padre, que para las parejas no es fácil, con todo lo que ven en las páginas pornográficas, en lo que ven en la calle, ser capaz por amor a Dios, por amor a la iglesia, por ese respeto a esas leyes de no caer en la fornicación, Padre. Sus conclusiones y esa oración, que mucha gente que vive pendiente de este su programa, hablando con el Pastor, y en espera que les haya gustado, que se inscriban a nuestro canal, CNC Jumbo, Canal 22, se inscriben, o por YouTube, activan la campanita y nos pueden ver, Padre. Muchas gracias, y esperamos, Padre, que el otro tema también sea de suma trascendencia, donde tocamos temas que a veces la gente quisiera saber, pero no encuentran la forma de poder investigar y llegar a una conclusión. Bueno, quisiera terminar invitando a todas las parejas, hay algo que podemos vivir, no se sientan excluidas de Dios, porque siempre lo más importante es la vida espiritual. Qué bonito una vida espiritual de los que viven juntos, una espiritualidad donde se tenga el dominio de sí mismo, el dominio en la parte sexual, ¿cierto? Como la parte sexual no es un desorden, sino que se puede dominar. Cuántas personas que, como decíamos, viven en la misma casa, pero saben convivir, se aman, se respetan, se ayudan mutuamente, pero viven en ese amor y pueden sentirse en paz con Dios. Entonces, que en la vida de esposos, de pareja, podamos siempre buscar de Dios. Ese camino de encontrarnos con Dios desde la oración, de la Eucaristía, incluso de acercarse a la confesión, a la dirección espiritual, lo pueden hacer. Acerquémonos a los sacerdotes, pidámosle esa ayuda que necesitamos en la vida de pareja, porque ya lo decíamos, no es fácil. Como no es fácil, la vida es sacerdotal. Todo implica un esfuerzo, unas renuncias y caminar juntos. Entonces, los animo para que sigamos creciendo en lo espiritual, en las parejas, que se aprende ese amor, no se sienta rechazado por Dios. Que el Señor, la Santísima Virgen María, San José, los proteja y los acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.